Estamos ante un momento de tratado de libre comercio No me jodas, tío No me jodas Venga, hombre, espérate No, 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 no Está RobTop en directo No me jodas, tío ¿Qué estás haciendo? No me jodas, tío No, RobTop No me hagas esto, tío No me hagas esto ¡Ay! No me hagas esto, tío ¿Por qué? Esto Está jugando a la 2.2, mira Aquí es donde meto mi voz en off Para explicar todas las cosas que él ha ido haciendo en el streaming Y aquí, por ejemplo, nos muestra el modo aventura En el cual, pues, llega un momento en el que el cubo No es capaz de avanzar más hacia arriba Yo os juro que mi vida es surrealista, tío Vamos a empezar a ganar, pues empiezo yo directo también Me siento pisoteado como creador de contenido ¡Ay, mira! Si puedes acelerar, mira qué gracioso ¡Mira, mira el salto! ¡Qué gracioso! Voy a hacer un vídeo de esto, tío Y es que otra cosa lo puedo hacer Me está subiendo el pulso, tío Creo que ha roto ¡Eh! ¡Ah, vale! Va a añadir un bloque Y ha pausado el directo Para no filtrar ¡Ah! ¿No queríais un directo de la 2.2? Pues ya está, tío Pues esto es lo que hay ¿Qué es esto? ¿Era esto, no? ¿Qué va a hacer? Ha reiniciado y no me ha cargado, tío Invisible En normal, ¿cómo? Ah, o sea, se hace invi... A ver, espera Ah, es una... Es como una fuerza gravitatoria ¿Qué es? O sea, te impulsa ¿O cómo? Ahora la ha puesto para allá A ver ¡Uh, qué guapo! Sí, es, es, es... Ah, te convierte en normal Claro, en el modo... O sea, pasa de ser del modo plataforma normal Claro Pero solo cuando... ¡Uh, claro! Dice que no es perfecto Pero que al menos es... Ehm... Suave Que el movimiento es suave Dios, tío, siento... O sea, yo quería hacer atanatos, tío Lo siento por... Lo siento por... Por eso... ¡Ah, el robot! ¡Hala! ¡Está respirando! ¡Mira! Es Donald Trump cuando salió del COVID ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¿Qué? A ver... ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué dices? Tarda un poco como en irse... En plan, se... Se desliza un poco... Cuando llega... O sea... Y luego... Se da la media vuelta Ahora la araña... ¡Hostia! Pero la araña es rarísimo Y aparte como... ¡Mira ese chat! ¡Cómo explota! ¡Mira! O sea, ¿ha levantado la pata? ¡Ha levantado! ¡Mira! ¡Qué guay! Me recuerda... A los Pokémon estos gordos De tipo... Roca... Oh, ¿se ha desconectado? No, ¿se ha desconectado? ¡Noooo! ¡Los funaron! No, mira, no... Está roto por otra vez en directo No me jodas Me está trolleando ¡Me está trolleando! ¡Mira esas animaciones, papá! Pues nada, gente... ¿Cómo estamos? Estoy grabando, ¿verdad? Pues nada, a cambiar el título Me está trolleando este hombre, tío Vale, mamá Yo lo siento mucho Ahora os dejo que spameéis 2.2 otra vez ¡Qué bonito, tío! Mira, o sea, se ven súper smooth Me encanta este Mira, va... Mira... Ah, se puede agrand... Lo que pasa es que sí que se ve un poquito Más forrosillo a lo mejor No lo sé Pero mola Aparecen como fuegos artificiales Puedes ponerle más Robtop no es que haga todo de seguido Robtop va haciendo streamings A cada 5 minutos corto Otro 5 minutos corto Es como que en vez de meterle anuncios a sus directos Lo que hace es parar el stream Editar animation set Y si puedes ponerle velocidad Animarlo con trigger Ah, y lo puedes poner más rápido Mira, este Este está chulo, tío Este está chulísimo Es un... Un wave laser Eh, va a escribir algo Don, stream Bye Eh, mmm... Seguro que va Como, mira Os juro Va a terminar ¿Es este tu ídolo? ¿Es este el creador del juego Que subes durante 6 años? O sea, tú imagínate Que yo estoy En el intento Pasándome tan datos Y la gente me spamea Que Robtop va vuelto a hacer stream No os preocupéis igualmente No os preocupéis igualmente Me estás jodiendo Me estás jodiendo No te diré que es esto Como moderador no sé nada Pero pienso Que eso lo que hace Podría ser perfectamente Mover todo el nivel En la dirección Que tú le pongas Esto yo ya Me mato, tío Me mato O sea, ¿qué hago? No te diré que es esto Pero está bien ¿Te imaginas que Acabo de cortar en serio? Venga, hombre Robtop, tío Robtop, no me jodas Me está... Le voy a escribir Acabo de terminar el directo, tío Acabo de hacer un directo De 10 segundos Se está riendo Se está riendo, tío Me ha puesto un XD Vuelvo con Atanatos, gente Una vez más Espero que Robtop No haga un cuarto stream Espero que Robtop No haga un cuarto stream Por favor Vamos a esperar Está en pausa Recordemos lo de slow Normal y fast Esto es una cosa Que no creo que tengamos nosotros Que esto es simplemente Para él Para testear cosas Ok, empieza Vamos, vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué tiene aquí Reverse? Hago aquí una pausa Para que veáis Todos y cada uno De los triggers Que Robtop Ha colocado ya En la 2.2 Hay algunos que conocemos Y otros que no La verdad es que es muy curioso ¿Y esto? ¿Edge? ¡Ah! Esto es el trigger de cámara Lo ha puesto así Edge triggers for Cámara Para limitaciones de cámara Vale, tenemos al cubo Recordemos que esto no hay sonido Y eso supone que ¡Hala! ¡Qué guay! Vale, bueno Esto lo conocíamos Pero yo quiero ¿Qué acaba de hacer? Ah, vale Apuesto No ¡F! ¡Ah, vale! ¡Qué level block nuevo! ¡Es una F! ¡F en el chat! ¡F en el chat, hermanos! ¡F en el chat, por supuesto! Ahora lo entiendo ¡Ah! Permite que nos peguemos A el techo ¡Ah, qué gracioso! Ahora ya hemos terminado A ver si es verdad Es que me tenéis hasta los huevos ¡Go! ¡Iros a casa! ¡No estoy drogo! ¡No! ¡No estoy bebido! ¡No tomo! ¡No me drogo! ¡No tomo alcohol! ¡No tomo alcohol! ¡Estás de broma! ¡Mi pulso no sube por el alcohol! Me quedo aquí esperando A que vuelva a hacer directo Pero está haciendo... Esto no es nada de momento Voy a... Creo que voy a... Voy a pegarle una perdida A Juniper Porque la pobre nunca... No me lo va a coger Robtop is streaming again What? Yeah I'm calling you While I'm streaming though He's streaming again? Yeah, again That's what I'm... Oh, it is Yeah, that's what I'm calling you Are you... Are you... Are you streaming right now? Yeah People is listening to you right now Hola 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 Oh, que se acaba de ir Y acabo... Le he dicho a Juniper Que estaba en directo, tío Yo no sé Si me llama Me voy a sentir muy mal No es mi culpa Yo avisé Bueno, pues nada Pues yo que sé En plan ¿Cuántas veces, tío? Yo que sé, macho Sí, sí, está en directo Pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Que acabo de cambiar el título Acaba de salir un bug, hermanos Acaba de salir un bug Alto capo el roto, alto capo, tío Yo ya no sé ni qué hacer Mira, o sea, está mal ¿Está bug? Esto lo está haciendo él a propósito ya Pero tú eres así, pero... Ah, vale O sea que... Lo está haciendo a propósito Porque es algo en plan... O sea que no es un bug Que se está hecho a propósito ¿Cómo? Just improved Just improved Vale, pero yo quiero que me enseñen Las nipics, hermano Dame un cuarto de nipics, tío Yo que sé Te... Now we go, pollo Y va a hacer directo al minuto Es que lo veo Se ha ido Se ha ido Se acaba de ir Se acaba de ir A tomar por... Se ha ido No voy a cambiar el título No voy a cambiar más el título Rector, por favor, para Estoy jugando Un juego creado por Rocktop Games El creador, el desarrollador del juego De Geometry Dash También streamer y youtuber Y... Y jodeador de jodidas Jodiendas Si no he hecho caso a donaciones Ni a cosas Ahora acabo de ver la donación de Nocrandi Está en directo otra vez Está... ¿Qué es esto? Está jugando Bloodbat Mira esa nave Mira esa nave, tío Mira, mira, mira Alguien puede parar a este jodido hombre, tío Está haciendo... Está haciendo hoy todos los directos ¿Qué va a hacer en todo el año? Tú y si tu padre me cago App Uber Gamer Mode ¿Cómo? No me jodas que está en plan... ¡Uh! ¡Mira que de cosas! ¿Va a hacer speedhack? Sí, va a hacer speedhack Va a hacer speedhack El timeware es speedhack Vamos a ver, tenemos speedhack Está bien ¿Qué más? This for Vipering Va a copiar y pegar Ah, vale ¿Qué tal? Ah, ah, ah Qué gracioso No te... No creo que te vayas a ir, hermano No creo que te vayas a ir No, sin conexión Sin conexión Chavales, se me quitan las ganas de jugar a Tanatos Yo pido perdón Yo soy capaz Soy 100% capaz Esto en negro y dejar su streaming, tío Por si vuelve Mirad qué bonito esto No creo que te vayas a ir